Hoy presentamos el desafío. Temo que está peor de lo que imaginaba. Regulador de lastre. Regulador de lastre. ¿Qué es esto? ¿Cirugía urgente? Nuestro transmisor de alta frecuencia se descompuso, Tila. Llegas justo a tiempo para darlo de alta. Ay, no. Solo me detuve para decirle a mi padre que llevaré una de las naves a la misión. No he oído de ninguna misión. Pues sí, y me han pedido que lleve a tres de mis estudiantes al bosque místico. De seguro no me vas a necesitar. Creo que me las puedo arreglar con niños de 13 y 14 años. Pero, Tila, este es el único transmisor de la frecuencia de esas naves. Sería imposible comunicarnos. Lo tendrán listo casi antes de que salga de palacio. No te preocupes, padre. Tila, creo que deberías esperar. Estaré bien. Que acaben pronto. Adiós. Tila sí que es una mujer valiente. Volvamos al trabajo, Adam. Transistores. Transistores. Yo lo arreglaré con unos cuantos pases de mi nueva varita mágica. Olvídalo. Por favor, déjame hacer algo. ¿Sí? Base octagonal, rejilla protectora. No, Orko. Si quieres ayudar, hazlo bien, pero ayudas. ¿Tal vez sea este? ¿O aquel? ¿O aquel otro? Bueno, me llevo para... ¿Qué has hecho, Orko? ¿Qué explosión? No, no lo entiendo. Yo sí. No es cuestión de risa, Adam. El interruptor de frecuencia voló hasta la estratosfera, gracias a Orko. No, que una simple disculpa. No arregla nada, ¿verdad? No podemos mandar ni recibir ninguna señal. La frecuencia de nuestro transmisor es incontrolable. 500 años de esfuerzo. Podremos usar el aparato si diseño un nuevo diodo. Entonces empecemos. ¿Qué es lo que necesitas? Cuarzo de arcoíris puro. Muy bien. ¿Dónde lo guardas? Quisiera que fuera así de sencillo, Adam. Un repuesto debió haber llegado ayer, pero se retrasó, así que no tenemos ninguno. ¿Se puede encontrar en algún lugar de Eternia? Sí, Adam. Hay una mina en... Una caverna en... Montaña Serpiente. ¿Qué? Es tan hermoso. Pero misterioso, como si alguien lo hubiera soñado. Pues es muy real y tendrán que aprender en este lugar sus lecciones especiales. No, yo no. Yo seré guardia real, no jardinero real. ¿Eso crees, Krill? ¿Qué está sucediendo? Muy gracioso, ¿eh? Esos eran hongos guardianes y no les gustan los intrusos. Creo que tienes mucho que aprender, Krill. ¡Miren! ¡Sí, no, no! ¿Qué fue eso? Es la forma que tienen las plantas de protegerse y alimentarse. Pudiste haber sido un postre. Pero no parecía peligrosa, Tila. Creo que ahora me entenderán cuando les diga que el peligro se encuentra bajo muchos disfraces. ¿Estás seguro de que no hay otro lugar donde haya cuarzo de arco iris? Contrólate, Krill, siempre hay mal tiempo cerca de la montaña serpiente. Ay, por favor, no te acerques mucho. Krill, ¿qué haces? No puedo ver. Pues yo sí, y está horrible. Ahí está, la montaña serpiente. ¡Ay, qué horror! Vámonos, Adam. Tal vez Skeletor esté en casa. Entraremos y saldremos tan rápido que nunca sabrá a qué estuvimos ahí. Espero que Tila encuentre un buen lugar. Me estoy muriendo de hambre. Y yo estoy muy aburrido. Bueno, creo que todavía hay tiempo suficiente para divertirnos y realmente te atreves, Tagger. ¿De qué hablas? Te desafío a que demos un pequeño paseo en esta nave. ¿Qué te parece? Sin decirle a Tila. Está loco. Tú dijiste que podías conducirla. Suena muy emocionante, Tagger. Sí, suena muy emocionante y yo lo haría. Pero no podemos dejar a Tila aquí. Olvídalo, Krill. No te preocupes. Ella puede usar su radiocinturón para llamar a una nave de rescate. Estará bien. Vamos, te desafío. Y yo, te recontra desafío. Me recontra desafían, ¿eh? Pues lo haré. ¿Por qué no? ¡Deténganse! Van directo a la montaña serpiente. Tengo que detenerlos. Tila llamando a la base. Tila llamando a la base. ¡Cambio! Papá debe haber reparado el transmisor. Tila llamando a la base. ¿Me oye? Tila llamando a la base. ¿Me escuchas? ¡Claro que te oigo perfectamente, dulce Tila! ¡Ajajajaja! Así que tienes problemas con el transmisor. ¡Qué pena! ¡Ajajaja! La pobre de Tila se perdió. No seas malito, Skeletor. Dame una oportunidad. Déjame capturarla. Olvídalo, bestia peluda. Tila es mía. ¡Ah, qué suerte! No puede pedir ayuda. Eso significa que He-Man no la rescatará. ¡Ajajajaja! A mí nunca me dejas jugar, Skeletor. Una vez que la tenga en mi poder, podré cambiarla por los secretos de Grayskull. No digas eso, Skeletor. ¿Decir qué? Grayskull. ¡Oh, y es que eres muy sensible! ¿Evelyn? Contesta la llamada de Tila. No podemos dejarla desamparada. ¿No sería cortés? Con mucho gusto, Skeletor. ¡Oh! ¡Y date prisa! Mi paciencia tiene un límite. ¡Debo conocer los secretos de Grayskull! ¡Ay, cada vez que dice Grayskull, termino en el piso! Tenemos que encontrar una entrada descuidada. Duncan dice que hay cuarzo de arcoíris en toda la montaña. Ay, perdóname, Adam, pero eres un pobre iluso. Skeletor no pudo haber cerrado todas las entradas y pasajes. Adam, ¿estamos hablando del mismo Skeletor o de otro? Aquí, ¿qué te dije? Ayúdame a empujar esto para abrir la roca. Ayúdame, Griller. Ah, está bien. Ah, Griller, qué flojo eres. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me están viendo, Adam! ¿Qué me ves? ¿Soy o me parezco o se te perdió un igual? Gringer, no tenemos tiempo para tonterías. ¿Tonterías? Pregúntaselo a él. ¡Cringer! ¡Ay! 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 ¡Gracias, Adam! ¡En cualquier momento, Evelyn! ¡En cualquier momento! ¡Eh! ¡Ah! ¡Con qué tenemos intrusos! Estamos muy lejos, Griller. Nunca debí aceptar tu tonto reto. Por favor, regresa. Saben, creo que ya nos hemos alejado lo suficiente. ¿Qué es eso? ¡La montaña serpiente! ¡Da la vuelta, Tiger! ¡Date prisa! Eso trato de hacer, pero algo nos jala la montaña. Se siente como un imán gigante. Creo que este riachuelo viene de dentro de la montaña. Veamos. Pero yo no sé nadar, Adam. No te preocupes, Griller. Te ayudaré. Tú solamente aguanta la respiración. ¡Vamos! Le daré gusto a Esqueletor con esta captura. Vamos, Griller. Tenemos que encontrar ese cuarzo de arcoíris y salir de aquí. ¡No tan rápido! Tenemos que llegar a ese cuarzo. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Y ya tengo el poder! ¿A dónde crees que vas, cara de pescado? ¡Gimán! ¡Te tengo que atrapar! ¿Te gustaría nadar un rato, amigo? ¡Nunca saldrás de la montaña serpiente! ¡Squeletor se encargará de eso! ¡Miren, muchachos! ¡Tila ha sido capturada! Ahora ya no habrá nadie que nos ayude. Ahora que capturó a Tila, tal vez Esqueletor nos esté buscando. Tenemos que salir de aquí. ¡Vámonos de aquí, deprisa! Creo que no nos vio. Ojalá. Y no nos quedaremos aquí para averiguarlo. ¡Miren! ¡Es una salida! Podemos subir a ese árbol y por ahí escapar. ¿Qué pasará con Tila? Una vez que hayamos salido de este lugar, buscaremos ayuda. ¡Vamos! Tú viste a He-Man en tus manos y lo dejaste escapar. Debería abandonarte en el desierto ardiente donde no hay agua. No, por favor, no se me volverá a escapar. Los niños están más a tu altura. Puede ser que los encuentres. Lo siento, mi hermano. Ya es tiempo de que He-Man se enfrente a un verdadero monstruo. Tú, un verdadero monstruo, no me hagas reír. No me tienen ningún respeto. Si esta vez no capturas a los niños o a Tila, bestia peluda, te castigaré severamente. No te hablaré en quince días. Manat Arms dice que veremos un destello cuando nos acerquemos al cuarzo de arcoiris. Sí, lo verán. Pero aún no está ni siquiera cerca, He-Man. Si querías cuarzo de arcoiris, ¿por qué no me lo pediste? Vengo en son de paz. Y si salgo de esa manera, sería una agradable sorpresa. Mi gente te lo agradecería. Te daré el cuarzo con una condición. ¡Sal de la montaña serpiente! Atención todos los guardias, la prisionera Tila ha escapado. Cierren las puertas. ¿Tila? No me explicaba por qué me querían tan rápido fuera de aquí. ¿Qué pasó con los niños? ¿Qué hiciste con ellos? ¡Nada! ¡Tómalos y vete! Te equivocas, Skeletor. No me iré sin Tila, los niños y el cuarzo. Entonces, He-Man, puede ser que nunca salgas de aquí. Encuéntrenla y recaptúrenla. ¡Se está rompiendo! ¡Pero tenemos que llegar a la salida! ¡Ahí están! ¡Ayúdanos, Tila! ¡Tila! ¡No se muevan! ¡Eso se puede romper! ¡Oh, Tila! ¡Cuidado atrás! ¡Oh, no! ¡La chatarra andante! ¡Si por lo menos pudiera llamar a He-Man! ¡Prepárense para una de las especialidades de mi padre! ¡Deprisa! ¡Deslícense por el cable! ¿Se van tan pronto, muchachos? Mejor nos hubiéramos quedado en el bosque místico. Ojalá no hubiera aceptado ese recontradesafío. No vamos a ningún lado contigo, Trap-Yo. Y ahora quítate de nuestro camino. Con mucho gusto. ¡Aaah! ¡Tonto cara de hojalata! ¡Déjanos salir de aquí! Tila tiene que estar en una de estas cavernas. Tal vez se esté ocultando. Bien pensado, Batulcat. Tenemos que avisarle que estamos aquí. Muy bien, muchacho. ¡Que te escuchen! ¿Qué fue eso? Si Batulcat está aquí, entonces también está He-Man. ¡Hee-Man! 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 ¡Aquí estamos! ¡Vamos, Batulcat! ¡Disfruta el viaje, Trap-Yo! ¿Qué estás haciendo aquí? Creo que debo preguntarte lo mismo. Es una... larga historia. Por ahora solo saquemos a los niños de este lugar. ¡Hee-Man! Esta debe ser la plataforma de lanzamiento de Skeletor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué listo eres, He-Man! ¡Ja, ja, ja, ja! Debiste haber aceptado mi primera oferta y así tendrías el cuarzo. Y tú tendrías a Tila. Y ahora tendré a los dos, He-Man. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gusto verte, Tila! ¡Quédate ahí, He-Man! Esto sucedió por mi culpa. Yo soy el culpable. ¡Tila no saldrá de la montaña serpiente! ¡Y yo no saldré sin ella! Entonces algunos de mis amigos te enseñarán dónde está la puerta. ¡Y llévate a esos mocosos! Creo que un poco de aceite nos detendrá. ¿Qué esperan para atraparlo? Piensen en qué harían si tuvieran patines. ¿Qué crees que estás haciendo? Congelándote. Ahora liberar a Tila. ¡Pontos incompetentes! ¡Me encargaré de desvanecerlos y se escapan! ¡Listos para salir! Pero la salida está cerrada. No por mucho tiempo. ¡Cierren las puertas, señores! Así la tengo. ¡Enciende el demoledor, Tila! ¡Vamos, arranca! Así que quieren jugar. ¿Nunca han pensado en entrar al circo? Deberías tener mejor entrenados a tus demoledores, Skeletor. ¡No lo lograrás de nuevo! Tenía a Tila en la palma de mi mano. ¿Por qué nunca ganamos los malvados, eh? Si la nave no logra arrancar, espero que cuando menos pueda deslizarse. Ahora por el cuarzo de arcoiris. ¡Venemos lo que queríamos! ¡Vámonos a casa, Battle Cat! Lo siento, Tila. Tenía miedo de que los otros pensaran que era un cobarde si no aceptaba el reto. A veces es difícil pensar lo que debemos hacer. Realmente, la culpa fue mía, Tager. Yo solo me alegro de que todos saliéramos de la montaña serpiente. Y claro, se lo debemos a He-Man. Yo estoy seguro de que él también se alegra, Tila. ¡Ah! Al fin terminado. Tenemos un nuevo interruptor de frecuencia. ¡Eso es algo que tengo que ver! ¡Ahí voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Eche baja! ¡Orco, cuidado! ¡Oh, no! Oye, Orco, esos sí son reflejos. Eso pienso. ¡Ah, estamos de nuevo al aire! Buen trabajo. Gracias, pero no lo habríamos logrado sin He-Man. Si lo veo, le daré tu mensaje. Te lo aseguro. ¡Ja, ja, ja! El aceptar un reto no demuestra si eres valiente o inteligente. Solo demuestra que eres un tonto y que puedes perjudicar a otras personas. Algo inteligente es nunca aceptar un reto y no pensar en el qué dirán. Si siempre haces lo que piensas, estarás bien y serás un triunfador. Nunca lo experimentes en carne propia como los niños de esta historia. Hasta la próxima y buena suerte.